¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar del clima, según lo que está brindando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Le empezamos a contar lo que dice para el día miércoles. Ya lo tenemos ahí, dice 23 grados la temperatura mínima, máxima de 34 grados. Atento, ¿eh? Porque están anunciando lluvias y tormentas para el día miércoles en la mañana y también van a transcurrir en la tarde noche. Vamos al jueves, 22 la mínima, 32 la máxima, se esperan tormentas aisladas para la mañana, parcialmente nublado para la tarde noche. Y algo importante porque queremos saber cómo se va a presentar el viernes, porque ya es el último día de la semana, el último día laboral para muchos. Hay que empezar a desarrollar actividades y relajarse un poquito. Viernes, 23 la mínima, máxima de 33 grados y se anuncian lluvias y tormentas durante toda la jornada del día viernes. Recordar como siempre que esto es una probabilidad, que es lo que está brindando el Servicio Meteorológico Nacional.